Hola a todos, ¿qué tal? Os quiero dejar un super mini vídeo demostrando que todavía hay mujeres que tienen valores, valores tradicionales, que se respetan a sí misma y respetan a los demás, que no se guían por las apariencias o por lo material, sino que lo que vale es lo profundo y lo sentimental. Esta chica demuestra valentía, romanticismo y saber estar. Os dejo unas palabras muy cortitas, pero muy sabias. Un hombre que realmente vale la pena no va compitiendo para ganar tu corazón. Y no es que no le intereses, sino que si él ve que hay dos, tres, cuatro chicos que están tras de ti y tú lo permites, él no va a luchar por tu amor y se va a apartar. Porque tú le sigues dando entrada a otros hombres y si realmente quisieras algo con él, ya hubieses ignorado a los otros y te hubieses quedado con él. No olvides seguirme y hombres, ¿confirman o no?